Las Vegas, esta ciudad cobra vida de noche. Sus luces de neón son un faro para jugadores y vips. Willard Wigan no es una excepción. Este jugador se codea con la élite de Hollywood, atletas profesionales e incluso ha tenido una audiencia con la reina de Inglaterra. Es un millonario que se ha hecho a sí mismo, pero que no hizo fortuna jugando. Y esa no es una maleta llena de dinero. Willard es un artista. Y su trabajo ha sido descrito como la octava maravilla del mundo. Pero necesitaremos un microscopio para verlo porque su lienzo es el ojo de una aguja. Creo obras de arte que no pueden verse a simple vista. Sus esculturas son tan pequeñas que Willard afirma que podría colocar 2000 en la cara de una moneda. Sus materiales los toma del aire. La fibra de una alfombra, una partícula de polvo, sus herramientas, un pincel creado con un pelo de la pata de una mosca muerta. Afilo los extremos de las agujas, los lijo bien y hago una pequeña cuchilla microscópica en un extremo. Son como garras de insectos. La pasión de Willard por el microverso comenzó con su fascinación infantil con las hormigas. Yo quería que las hormigas tuviesen un lugar donde jugar. Les hice nueve o diez casitas. Entonces mi madre las miró y me dijo que eran maravillosas. Y después me dijo, cuanto más pequeño sea tu trabajo, más famoso serás. Desde casas para hormigas a la casa más cara del mundo. Esta maqueta microscópica está valorada en unos 23.000 euros. En el mundo inmobiliario eso se traduce en 113 billones de euros el metro cuadrado. Para crear esculturas tan pequeñas, tener el pulso firme es crucial. Si se me acelera el pulso, puedo cargarme la escultura o estropear la forma. Es un proceso que desconcierta a los científicos, microcirujanos y expertos en nanotecnología de todo el mundo. Cada vez que el corazón late, hay una onda de presión que se transmite desde el corazón por los brazos y los vasos sanguíneos hasta los dedos. Es como un tsunami. Crea una pequeña vibración cada vez que impacta. O sea que tengo que trabajar entre latidos. Para aumentar ese tiempo, Willard ralentiza su corazón entrando en un estado trascendente. Casi como un monje budista. Lo que el señor Wigan hace es muy parecido a la meditación. Es capaz de aumentar su tono parasimpático, ralentizar su ritmo cardíaco y hacerlo más predecible. Pero el latido de Willard no es su único obstáculo. Creo que intentar poner a Alicia debajo de la silla fue probablemente lo más difícil. Y tuve que sentarla a la mesa. Empezó a chorrearme el sudor por la frente y a sudarme los dedos. Y si retiraba la mano, todo lo que había hecho desaparecería. De manera que estuve así como ocho horas. Es un proceso agotador que con un estornudo o una respiración acelerada podría tirar por la borda semanas de trabajo y decenas de miles de euros. Cuando empecé a levantarla así, desapareció. Creo que la inhalé. Encaramados en su cabeza de alfiler, Cassius Clay y Sonny Lisson en un ring más pequeño que la cabeza de una cerilla. Las cuerdas, diminutas fibras de polvo cortadas a la mitad. ¿Y qué opinan de Charlie Chaplin haciendo equilibrio sobre una pestaña? Hasta mi último gramo de energía. Mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu los dedico a hacer cosas pequeñas. Lo que le impulsa es hacer cosas más pequeñas, cada una más microscópica que la anterior. Y tiene grandes sueños para el futuro. Sí, mi sueño es crear el paisaje de los rascacielos de Nueva York y meterlos en el ojo de una aguja. Por pequeño que sea, puedo hacer cosas aún más pequeñas. Es como un reto para mí. Me he propuesto el objetivo de hacer cosas tan pequeñas que me desafíen incluso a mí. En un mundo en el que se dice que cuanto más grande mejor, el microescultor Willard Wigan ha demostrado que a veces menos es definitivamente más.